Siento el agua Unas cosas inmensas de llorar Tú me haces parte Y juré no decirte lo jamás Yo quiero hacerte Con mis lágrimas Tú te lloran de perdidas De perdidas Porque hoy que te perdí Perdiéndote al olvidar No puedo más de ti Que si es delito amar Un delincuente soy Porque no he de pagar La duda de este amor Yo quiero hacerte Con mis lágrimas Con mis lágrimas